No importa si mi camino se pone difícil, lo importante es que tú o Dios vayas conmigo. Dios va contigo, claro que sí, no lo olvides. Si el camino se pone rocoso, piedroso o hay tempestades en ese camino, recuerda, no vas solo. No vas solo. Dios está allí. Guiando cada uno de tus pasos. Guiando cada uno de tus pasos. Y te dice, hijo, confía. Confía que vas a pasar esa dificultad, esa prueba. Pero confía. No permitas que en un momento de tu lado, yo, por culpa de la falta de fe, me vaya. Yo estoy contigo. No permitas que en un momento de tu lado, yo, por culpa de la falta de fe, me va a pasar 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 la falta de fe. No permitas que en un momento de tu lado, yo, por culpa de la falta de fe, me va a pasar 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 la falta de fe.